¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! ¡Vamos niños! ¡Vamos niños! ¡Vamos niños! ¡Vamos niños! ¡Vamos niños! ¡Gracias! ¡No! It's OK Christian! You're not talking... That's why you... He doesn't even know what you are because you don't speak out... Christian! Right, what are you looking at her? Whoa! Oh, baby... ¡Vamos, Cristian! ¡Vamos, Quipo! ¡Vamos,幾izations! ¡Vamos, Quipo! ¡Vamos, Quipo, Quipo! ¡Vamos, Quipo! ¡No pero Stadium, no playa! ¡No! ¡Mark, no, dyöm, no y mi meditum! ¡Vamos, Sequence! ¡A Brunque! ¡Da, oscurem! ¡Petique, oscurem, a un slim red! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡". ¡Gracias! ¡ our headshot! I guess we'll have another one to ask you ¡Suscríbete! 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 Porque el empleo no viste hoy. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 ¡Bien! ¡Bien, Ulises! ¡Bien, Ulises! ¡Bárrele! ¡Ábrate! ¡Ábrate! ¡Bien! ¡Bien, Ulises! ¡Bien, Ulises! ¡Abrate! ¡Bien, Ulises! ¡Bien, Ulises! ¡Bien, Ulises! ¡Fórtame! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos a piqui! ¡Vamos a piqu! ¡Vamos a piqu! ¡Vamos a piqu. ¡Cabeza! ¡Vamos a piqu! ¡Cabeza! ¡Fuera! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Come writers,ria,ria,ria! ¡Gracias! 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 ¡Vamos, Mathieu! ¡Muchel! ¡Where are you going? So much fun! ¡Muchel! ¡Vamos, Mathieu! ¡Vamos! ¡Vamos gente! ¡Vamos! ¡Vamos gente! ¡Vamos gente! ¡Gracias! 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 ¡Bien! ¡Faltan 10 todavía! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Gol! 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 ¡Gol!